Alejandro Fernández con Cristina Aguilera Vamos a hacer Una versión así, que dice así Un día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llegaste mi vida y después de mi partir Sin destino, adiós Llevo en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te escondes Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Y llename de ti Lleno de tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti No hay miedo apagar en tus daños la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti De ti Llevo al mundo Hoy tengo ganas de ti y quiero apagar en tus daños la sed de mi alma Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti ¡Muchas gracias!